Quintana Te quiero Te quiero Me tienes quitado el sueño Desde la medianoche Te cura en el silencio A mí te digo tu nombre Te quiero Te quiero No vas a vivir contigo Porque debe ser así Nos queremos por locura Nos queremos a morir Aunque venga tempestable Nos podrás impedir No vas a vivir contigo Porque debe ser así Nos queremos por locura Nos queremos a morir Aunque venga tempestable No lo podrás impedir Que nos importa la gente Si con amor nos queremos Quiero que el mundo lo sepa Cuando nos lleven los vientos Te quiero Te quiero No vas a vivir contigo No vas a vivir contigo Porque debe ser así Nos queremos por locura Nos queremos a morir Aunque venga tempestable Nos podrás impedir No vas a vivir contigo No vas a vivir contigo No vas a vivir contigo Porque debe ser así Nos queremos por locura Nos queremos a morir Aunque venga tempestable Nos podrás impedir Te quiero Te quiero Te quiero Se quiero Se quiero Se quiero Se quiero Se quiero Se quiero Reciano, Reciano, Reciano.